de la mañana con dos minutos, importante que conozcan que la información se genera desde exteriores. Es por ello que saludamos en cada uno de sus respectivos recuadros a Carlos Julio Gurumendi, él se encuentra en la cooperativa Juan Montalvo, donde el día de ayer se registró un caso de sicariato y por otra parte en la 29 y Oriente se ubica José Morales. Ayer en ese sector de la ciudad fue abatido un delincuente tras un enfrentamiento con efectivos de la Policía Nacional. A ambos, muy buenos días, quiero quedarme con Carlos Julio para que nos diga qué novedades hay a esta hora de la mañana luego de ese caso de sicariato que conmocionó a los habitantes de la cooperativa Juan Montalvo. Buenos días, adelante con tu reporte, Carlos Julio. ¿Qué tal, mi querida Luisa, amables televidentes, compañeros en estudios? Un fuerte abrazo, muy buenos días. Así es, desde la cooperativa Juan Montalvo, específicamente en el sector Estrella de Belén, en el norte de Guayaquil. ¿Qué sucedió? El tipo se encontró en su vehículo cuando llegaron dos en otro vehículo, sacaron el arma, le dispararon y lo dejaron en muerto prácticamente. Cinco impactos de bala en su cabeza y en el tórax. La policía ahora está investigando este hecho violento que se registró en el norte de Guayaquil, cerca de las cuatro de la tarde. Pero vamos a conversar con el mayor Vergara, que prácticamente ha estado al tanto de todo este nuevo caso de sicariato que se registró. Mayor, muy buenos días. Se sigue investigando qué se conoce sobre esa muerte violenta registrada a la tarde de ayer aquí en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte. Muy buenos días. Sí, efectivamente, el día y frente al hecho violento que sufrió la Juan, se han recopilado diferentes indicios, vainas hervidas, en donde nuestro personal especializado ha realizado el diferente levantamiento de estos indicios, así como explorar el sector con la finalidad de ubicar cámaras que nos conlleven al paradero. Recordemos que es importante que la comunidad se una para poder solventar el requerimiento que hace la policía y poder nosotros detectar este tipo de anomalías. Uno de los puntos básicos que la ciudadanía está preocupada por esto es la colaboración, la colaboración en las investigaciones que está realizando la policía, y una de ellas es verificar las cámaras de seguridad privadas que existen en la zona, en una zona transversal donde se registró este hecho violento, ¿no? Sí, efectivamente se está realizando ese tipo de trabajo por parte de nuestra unidad especializada, y lo que también por parte de la policía nos corresponde es realizar la actualización de botones de seguridad, tanto en locales comerciales como en los domicilios. Recordemos que esto se hace previo a un análisis de áreas crónicas que nosotros tenemos en el sector, y frente a esto ejecutamos lo que es el servicio de Polco para que active dichos botones. Nuestra compañera Luisa Delgadillo tiene una pregunta al respecto. Luisa, te escuchamos. Buenos días, Carlos Julio, varias preguntas muy puntuales. Primero, quiero que nos ratifiques si la persona que fue asesinada el día de ayer registraba o no antecedentes penales. Lo primero. Lo segundo, si moraba por ese mismo sector. Lo tercero, cuántas muertes violentas van en lo que va de este año en este sector. Y lo último, si la ciudadanía que habita por allí está prestando su colaboración con datos, su información que permita andar con el derrotero de los criminales. Perfecto. El mayor Vergara le va a contestar esas preguntas, Luisa. Primero, la que dice Luisa, si vivía por el sector, andaba por el sector del hombre, si tiene antecedentes penales. Bueno, esta persona que el día de ayer tuvo el hecho violento, no vivía en el sector. Era una persona desconocida. Por versión de los moradores no la habían visto. Como antecedentes, tiene por amenazas, intimidaciones. Y lo que está haciendo es la policía recopilando todo ese tipo de indicios para nosotros. Otra pregunta, ¿y colaboración de la ciudadanía para estas investigaciones? El día de ayer no se obtuvo, no se obtuvo. El hecho mismo de que esta persona no vive en el sector, pues desconocida, no lo ubico. Y la última pregunta es, ¿el número de muertes violentas en esta zona o a la zona que le compete a usted en mayor? Bueno, Juan Montalvo, todo lo que va el mes de enero tenemos dos muertes violentas. Dos muertes violentas. Sí, dos muertes. Perfecto, ahí está respondida a las interrogantes, Luisa. Y una de las inquietudes también en la primera transmisión que hacíamos es el botón de pánico que se va a instalado o se va a reforzar en la zona. ¿Cómo funciona y cómo las personas pueden acceder a él? Sí, se llama botón de seguridad. ¿Botón de seguridad? Obtenemos visitando cada uno de los domicilios en donde le registramos al contacto 135 como tía poli y le ponemos una marcación rápida que es el botón número 5. Esto inmediatamente al presionar el botón número 5 lo que hace es alertar a nuestra UPC más cercana y esta a su vez a las unidades. Con esto lo que estamos optimizando es el factor tiempo. Perfecto, muchas gracias Mayor Vergara por estas declaraciones. A esta hora de la mañana es muy importante ese botón de pánico para cuando usted vea alguna anomalía, algo raro por su sector, por su barrio, por su comunidad. Dejite el 5, la policía estará en el instante y pueda prestar la ayuda necesaria. Vemos a esta hora de la mañana este operativo que se ha montado en la principal arteria de la Juan Montalvo aquí en el norte de Guayaquil. Una requisa, una revisión de datos personales, de datos del vehículo. Las personas que van tanto en motocicletas como en vehículos livianos o pesados son requisados por parte de elementos de la Policía Nacional. Bien compañeros, mi querida Luisa, José Luis, José Morales también. Nosotros vamos a despedir este enlace desde el norte de Guayaquil. Sigamos en estudios. Muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, Carlos Julio. Muchísimas gracias por tu información.